Hola chicos, feliz martes 22 de septiembre y bienvenidos a tu clase de escritura. Yo soy Miss Hernández y esta semana estamos hablando sobre los adjetivos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a practicar, ir a identificar y usar adjetivos para describir. ¿Cómo vamos a hacerle? Vamos a agregar palabras a nuestro cartel didáctico que describen formas y luego crearemos un video describiendo con adjetivos objetos diferentes de alrededor de su casa. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si practicamos a escribir adjetivos, nuestra escritura va a ser más interesante. No olvides de ver el video de la lección que sigue. Gracias.